Tus labios son mi vicio, por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío, es el tiempo perfecto Eso a beso me di cuenta que te necesito, voy yo al caer Así que cuando eres yo quiero tenerte Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Tú me sanaste el corazón, le diste vida a lo que estaba muerto No creía en el amor, porque no era el momento y es que fue si me hizo Yo dije, si no te tengo yo me pongo mal, te necesito conmigo Nadie me dio lo que pudo mirar Tus labios, tus labios son mi vicio, 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 vio Tus labios, tus labios son mi vicio, 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 vio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, 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 vio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, 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 vio Por un beso tuyo, todo paviesco Tus labios, tus labios son mi vicio, 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 vicio